Ella es un ícono de la música durante su éxito, ha traspasado frontera y su popularidad ha cautivado a millones Y primero, nos cautivó con rosa Estuvo aquí, aún sabiendo que el sol no regresa Si yo vigente, cuando baja la mariposa Voló lo más alto como una mariposa Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Haciendo gala de su belleza, nos mostró un poco más Te voy a mostrar, porque la vida nos puse en el mismo camino Te voy a mostrar, porque estoy convencida que eres mío Y por último, andarnos por otro cariñito Vive mi camino, siga tú por tu sendero Búscate otro cariño, porque yo ya no te quiero Más de medio millón de discos de giro La han colocado en la cima del éxito Aquí llega con su música Sus éxitos, sus sentimientos La reina de Búscito Blanquense ¡Yadarrrrique! 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 ¡Gracias! 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 Aunque a esta altura tu último esfuerzo no va a dejar de ganar Hoy en un vuelo recuerdo se caen por las escaleras Y hasta varios de días la comence va a ser el palo de guerra Más en días de fin, en alguna camina La mitad de mi alma, más de quince de profilás Más en días de amor, la mejor felicidad Más en días de fin, en alguna camina Hoy en este caso no sabes que todo va a ver aunque no se lo creas Aunque a esta altura tu último esfuerzo no va a dejar Hoy en un vuelo recuerdo se caen por las escaleras Y hasta varios de días las nubes se van pero yo lo recuerdo Un bello de habitación, de un hotel de carretera Y unas botas de lluvia, que barro en esta maleta Hoy en un vuelo recuerdo se caen por las escaleras Que mucha mixer es donde uno le pido que el mejor solución Aunque a esta hora tu último esfuerzo no va a dejar de ganar Y tras varios te quedan, las nubes se vayan, el sol no regresa. ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete al canal!